Abram, platícame un poco acerca de quién es Abram ¿Quién es Abram Hernández? Yo Bueno, soy originario de León, soy originario de León, Guanajuato y radico en la ciudad de Guanajuato Capital por cuestiones de mi carrera, de mi carrera en la Universidad de Guanajuato en la Escuela de Música, de mi carrera como licenciatura en Música Instrumentista y un nivel medio superior que también termine como un profesor de guitarra Pues me dedico de lleno a la música de lleno a la música, clases particulares para niños, jóvenes, adultos de todas las edades en los que vemos temas como solfeo para aprender a leer la partitura vemos temas de música clásica, de guitarra clásica vemos temas de guitarra clásica precisamente para que la gente conozca la base de la música clásica y entiendan el porqué de todas las cosas, entiendan el porqué de todas sus dudas, sus preguntas e inclusive ellos pueden hasta saber cómo componer como también en el caso de un servidor con las bases que pude construir de la universidad pues también me dedico a la composición tengo mi carrera como cantautor en la que ya tenemos más de 80 canciones compuestas y tenemos alrededor de 6 discos ya 6 discos no están grabados profesionalmente nada más uno, tenemos un disco grabado ya un poco más profesional que de hecho lo tenemos ahorita en Spotify lo pueden encontrar en Spotify como Quédate Tranquila de Abraham Hernández Hernández abreviado H de Z mayúscula y pues retomando el tema de las clases particulares que es la cuestión de las clases de música de guitarra clásica y guitarra popular que ya viene entrando en un tema en el que la gente tenga algún interés en alguna canción entonces también ellos pueden como sacar tocar estas canciones que son de su interés pero entienden el por qué y cómo tocar la canción ¿A los cuántos años empezó todo esto por la música? Uy, a los cuántos años empezó todo esto por la música todo esto empezó, yo creo que traigo la vena del ojo desde la familia, de mi familia yo empecé, todo esto por la música empezó desde que yo tenía 3 años en el kinder, desde el kinder siempre preguntaban ¿quién quiere cantar? entonces pues yo levantaba la mano y cantaba en el kinder en la primaria siempre participaba en los eventos culturales de la escuela en el himno nacional para concursar el himno nacional en los eventos del día de las madres en la secundaria igual fueron eventos que tenía la propia escuela en la preparatoria, siempre formaba parte del coro siempre estaba inmiscuido en la música y terminando la preparatoria me vine a Guanajuato más bien me fui a Guanajuato en donde pues ya tengo 18 años radicando en Guanajuato con la música haciendo de mi vida la música no estoy bien de mi vida la música en la música en la música ¡Gracias!